Me hablas de campeonitis, fíjate que justamente hoy en la charla que tenemos previo a los partidos en el hotel, les hablaba de eso, les hablaba de eso y les hablaba y a ver si no creo, no sé si tú por ahí lo recuerdas, te acuerdas un video que había de Chicago, de fútbol americano, no Emilio creo que no te vas a acordar, bueno pues algo habla referente a eso, hoy se los puse previo al partido y lo entendieron bien los muchachos que los únicos, el rival peligroso que tenemos seremos nosotros mismos, si no corremos, si no luchamos, si no jugamos en equipo que es de lo que dice el video y lo entendieron bien, hoy simplemente show los juega bien, nos hace dos goles y nosotros las pocas opciones que tuvimos no las concretamos.